¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa para el nivel primero básico. Somos las profesoras Valeria, Daniela, Constanza y Verónica. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo. Yo soy Lapicín y te acompañaré en este video. El objetivo de nuestra cápsula de hoy es aprender sobre la letra CH. Y la ruta de aprendizaje del capítulo de hoy es, primero daremos un paseo por Chile a partir de un cuento. Después aprenderemos sobre la letra CH. Luego te proponemos un desafío y por último haremos un resumen del aprendido. ¡Espera! Antes de empezar es importante que conozcamos una regla que nos ayudará a aprender. Cuando aparezca esta mano, ustedes pausarán el video y tendrán tiempo para pensar. Ahora sí, ¡empecemos! El día de hoy les tengo una sorpresa. No haremos el recorrido por Chile solos. Nos acompañará un gran amigo mío. ¿Se te ocurre quién puede ser? ¡Es Mapín! Hola niños y niñas. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Desde los videos de Geografía de Primero Básico. Muchas gracias por acompañarnos Mapín. Pero Lapicín, ¿qué haces con una maleta? Lo que pasa es que hoy viajaremos por Chile, por lo que necesitaremos tu ayuda. ¡Qué entretenido! Me encanta la idea, pero ¿cómo lo haremos? Ahora lo diré a ti, a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Leeremos este texto. Se llama Las vocales viajan por Chile. ¿Recuerdan que nosotros ya hemos aprendido las vocales en videos anteriores? La A, E, I, O, U. Bueno, cada una de ellas nos llevará a distintos lugares a lo largo del país. ¿Qué dices Mapín? ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Será muy divertido! ¿Y ustedes que están viendo este video, están listos y listas? ¡Entonces, que comience la aventura! Las vocales viajan por Chile. Las vocales se levantaron muy temprano. Contentas, tomaron sus maletas para conocer el maravilloso país de Chile. La letra A viajó a Arica, la ciudad de la eterna primavera. La letra E viajó a Ercilla, la ciudad de la herencia mapuche. La letra I viajó a la isla de Pascua, el único lugar en el mundo donde se pueden ver los Moai. La letra O viajó a Jumue, la edad del Festival del Guaso. La letra U viajó a La Unión, la ciudad cerca del Lago Ranco. Las vocales estaban muy felices de poder conocer un país tan lindo al sur del mundo. Estuvo muy entretenida la lectura. Además, conocimos lugares de nuestro país. ¡Sí! Chile tiene paisajes muy lindos. Espera, Lapicín. ¿Conoces con qué letra comienza la palabra Chile? No lo sé. No la conozco. Pero, ¿te parece si la aprendemos en este video, Mapín? ¡Qué buena idea! Y a ustedes que nos están viendo, ¿qué les parece? Ponle pausa al video para pensar en tu respuesta. La letra CH. Aprendamos más sobre la letra CH. Letra ligada e imprenta. Ahora, la profesora Verónica nos enseñará cómo escribir esta letra y sus sílabas. Hola, niños y niñas. Soy la profesora Verónica y hoy día les voy a enseñar cómo se escribe la letra CH mayúscula y minúscula y cómo se pronuncia con las cinco vocales. Con la A, la E, la I, la O y la U. ¡Vamos a ver! Vamos a empezar con la CH mayúscula. Partimos con una vueltita hacia la derecha, luego nos devolvemos por esa misma vuelta hacia abajo, girando nuevamente hacia la derecha. Subimos, damos una vuelta hacia la izquierda, bajamos, hacemos una montañita hacia la derecha y terminamos. Para la CH minúscula hacemos lo mismo. Y ahí están ambas. Vamos a ver cómo se pronuncia la CH con las distintas vocales. La CH con la A suena SHA. La CH con la E suena CHE. La CH con la I suena CHI. La CH con la O suena SHO. La CH con la U suena SHU. Sigamos con el video. Leamos palabras con las sílabas que recién aprendimos. Leamos raspas de las mazas. Chancho. Chancho 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 Chie 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 Chorizo 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 Ahora llegó el momento del desafío. Te invitamos a investigar sobre ciudades o comunas de Chile que contengan la CH. Para este desafío necesitarás los siguientes materiales, tu cuaderno de lenguaje y un lápiz. Las instrucciones del desafío son, primero, busca en internet ciudades o comunas de Chile que contengan la letra CH. Segundo, si no pudiste encontrar ninguna ciudad o no tenías cómo buscar en internet, puedes preguntarle a algún adulto con quien vivas. Si conoces alguna, de seguro te podrán ayudar. Tercero, describe tu ciudad o comuna en tu cuaderno. Yo también hice el desafío. Para hacer este desafío aproveché que estaba con mi amigo Mapín para preguntarle. Él conoce muchas ciudades. Me contó que habían demasiadas, pero que su favorita era la ciudad de Chimbarongo. Me gusta mucho Chimbarongo porque ahí hacen artesanía muy bonita, como esta. ¿Verdad? Está muy bonita. Ahora, ustedes pueden investigar o preguntar sobre ciudades o comunas de Chile con la letra CH. Buena suerte en tu investigación. Además de este desafío, no olvides dejarnos tus dudas y comentarios. El link del Padlet lo encontrarás en la descripción de este video. Resumamos lo aprendido. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en un nuevo capítulo de Canal Educa. ¡Chao! Yo también me quiero despedir. ¡Adiós! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! ¡Gracias a todos! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos!